Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Wake Up TV. Es un placer poder acompañarte nuevamente en esta pantalla. Para el programa de hoy, y como ya empezamos a sentir el calor de verano, te mostramos una nota particular. La manera en cómo viven el verano los guardavidas de nuestra provincia. Nos llegamos hasta la localidad de Villa Rumipal para entrevistar a Camila del Río, una guardavida local que nos cuenta cómo nació esta vocación, cómo se capacitan y cómo sostiene esa filosofía de vida. Camila entrevista a sus compañeros para contarnos más sobre este trabajo que asumen con responsabilidad y dejarnos los consejos y cuidados para que podamos disfrutar muy pronto las aguas de nuestra provincia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila del Río, soy guardavida en la localidad de Villa Rumipal y hoy voy a recorrer las playas encontrándome con algunos de mis compañeros para contarles a ustedes cómo es el guardavida, cómo iniciarse, algunas recomendaciones y sugerencias para poder disfrutar de un hermoso verano en las playas de Villa Rumipal. ¡Vamos! Bueno, ahora nos encontramos aquí con mi compañero Luciano, donde juntos les vamos a contar esta experiencia del día a día de ser guardavidas aquí en Villa Rumipal. Personalmente, yo desde chiquita vengo a la playa, veo los guardavidas, cómo se desempeñan y cuando salió la iniciativa de la municipalidad de llevarnos a los más pequeños a hacer el curso para luego tener guardavidas de la zona, que conozcan el lago y sepan desenvolverse, conociendo la naturaleza del lugar, me súper entusiasmé y fui a hacer el curso a la ciudad de Córdoba capital, donde me encantó y aprendí un montón de cosas nuevas. Luego vine e hice una temporada acá, me gustó el grupo de trabajo, no sé cómo llegar re bien. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero que les va a contar su experiencia como guardavidas. Desde chico nos criamos en el lago y bueno, uno de mis mejores amigos, los cuales es guardavidas, uno muy reconocido acá en la zona, que también es jefe de otra localidad en Villa Indique, me transmitió también esta pasión de lo que es el guardavidas, al verlo tantas temporadas en la playa y compartir. También de parte de herencia, mis abuelos que siempre hicieron lo que es el curso helado, que se realiza acá en Rompifal. Entonces siempre fueron distintas cosas que llevaron a compartir esta pasión y principalmente que uno puede salvar vidas. Che Luciano, ¿qué te parece si le contamos a la gente cómo es nuestro trabajo día a día acá en la playa? Bueno, nuestro trabajo comienza llegando a horario, nosotros arrancamos 10 y 30, hasta 12 y 30, que entra nuestro relevo. Y nosotros venimos siempre 15, 20 minutos antes, preparamos nuestro basebo, preparamos nuestro elemento de rescate, nuestros torpedos, nuestros botiquín, revisamos que esté todo en orden, que tengamos lo necesario. Y luego hacemos un chequeo de nuestras playas, si ya tenemos gente, si hay embarcaciones dentro de nuestro lago. Y bueno, empezamos siempre con todos nosotros, lo principal es la prevención. Que prevenir es el primer paso al llegar a salvar las vidas, antes de que suceda algo riesgoso. Después de ahí, bueno, nosotros tenemos un complemento con nuestros compañeros, con ambulancias, con policías y con bomberos, también con el centro de seguridad de aquí de la localidad, lo cual hace que trabajemos con mucha más tranquilidad y más seguro, para llevar la mejor disposición de nuestro trabajo a cada turista que llegue a este lugar. Bueno, y ahora Cami, dejame doblegarte una pregunta, que le cuentes vos a nuestros turistas, a nuestros bañistas, las recomendaciones que tienen que tener para poder disfrutar de un día agradable y seguro en nuestras playas. Lo que recomendamos siempre nosotros es que, a la menor duda, se acerquen a preguntarnos, nosotros estamos para eso, para sacar dudas de si es profundo o bajo. Recomendamos también permanecerse dentro del bollado, leer la cartelería, que los padres siempre estén atentos a sus niños, nosotros estamos siempre para prevenir, pero es súper recomendable que los padres siempre estén mirando a sus hijos. También está bueno que la gente recuerde que a pesar de que esto es un lago y se ve muy tranquilo, tienen que siempre estar precavidos prestando atención a las diferentes cosas que pueden pasar. Además, fuera del agua, también recomendamos que cuando vienen a la playa, para evitar golpes de calor, tomen las protecciones necesarias, protector solar, tráiganse su sombrilla. Y bueno, así para poder pasar un día todos bien y terminarlo de la mejor manera. Bueno, Luciana, nos despedimos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vamos a seguir recorriendo las costas de nuestra hermosa Villa Rumipal. Bueno, ahora nos encontramos en otra de las playas más concurridas, la Playa de los Alemanes, y estoy con mi compañero Lucas. ¿Cómo estás para la nota, Lucas? Hola, ¿cómo van? Bien, bien. Bueno, con Lucas les vamos a comentar más o menos de qué se trata esta playa, las particularidades que tiene y las precauciones que tenemos que tener en ella. La playa de los Alemanes es una playa un tanto familiar. Generalmente viene gente desde temprano, diez días y media ya encontramos gente cuando nosotros llegamos al lugar, que básicamente es la gente del pueblo, gente local, que viene a pasar mañana, se retira al mediodía, y ahí se hace como una especie de recambio de público. Entra más el turista y la gente del pueblo se va. ¿Y cómo podemos explicarle a estos turistas y a esta gente que no conoce cómo llegar a esta playa? Bueno, para llegar a esta playa se hace el ingreso al balneario y hacemos un recorrido por la calle del balneario hasta el final. Es la última playa que se encuentra, a unos 800 metros de la entrada aproximadamente. Llegamos hasta el estacionamiento y ahí tenemos que descender peatonal, caminando. Está previo el ingreso de vehículos, salvo en caso específico para personas con discapacidades o emergencia, se puede habilitar la bajada de vehículos. Bueno Lucas, ahora contarle a la gente de Wake Up, qué recomendaciones podés dar para esta playa, alguna precaución y alguna de las normativas que tenemos acá para manejarnos nosotros. Bien, en cuanto a la playa, tiene la particularidad todas las playas de que va cambiando a medida de la temporada con la subida y bajada del lago, con la subida y retroceso del agua. Entonces, por ejemplo, este año tuvimos barranca a principios de año y luego va subiendo al lago y va tapando esas barrancas, por lo cual ahí tenemos una cierta peligrosidad. Cuando la gente va caminando, por ahí se encuentra con una barranca de golpe. Igualmente, nosotros siempre avisamos y acomodamos el bollado de acuerdo a las circunstancias del lago. En cuanto a reglas y normativas, son las mismas en todas las playas, digamos, no se puede salir el bollado, los nadadores que quieran nadar por fuera tienen que nadar con un elemento de flotación y hacerlo siempre a no más de 200 metros paralelo al costo. Lucas, muchas gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para toda la gente y los esperamos en Villa Runtal. Muchas gracias. Ahora nos vamos con nuestro otro compañero Franco, que nos va a explicar un poquito su experiencia. Bueno, Franco, contale a la gente cómo te formaste como guardavidas, qué te llevó a hacer esto y cómo terminaste acá en Rumipal. Bueno, el primer curso que tomé guardavidas fue de la Municipalidad de Córdoba, un curso de guardavidas para natatorio. Duró cuatro meses y me gustó la profesión de guardavidas y ahí largué con el curso anual que dicta AMGA en Embalse. Y bueno, terminado el curso, ingresé acá a trabajar a las playas de Rumipal. Y bueno, ¿y qué le podemos decir a aquellos jóvenes valientes que quieren adentrarse en este mundo del guardavidas, del salvataje en el agua? ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué recomendaciones les das? El curso anual inicia en marzo, se rinde en ingresos, y después van adquiriendo ciertas prácticas de primeros auxilios, salvamento en agua, también RCP, cómo está compuesto el cuerpo humano para tener una idea básica de los primeros auxilios que se le puede brindar a una persona. Y demás talleres como clima, después lo que es derecho, lo que es legal, lo que nos corresponde hacer, lo que no nos corresponde hacer. Y terminás en marzo del siguiente año, con prácticas en lago, río y mar. Buenísimo, que son cosas que hay que tener en cuenta también. Sí, obvio, obvio. Hay que estar preparado para trabajar en una playa. Bueno, buenísimo, Franco. Aquí tienen esta información buenísima para todos aquellos que se quieran iniciar en esta profesión. Aprovecho para contarles que la Municipalidad de Rumipal todos los años está buscando guardavidas con libreta para poder empezar a trabajar en esta playa, adquirir experiencia y seguir con esta hermosa profesión. Así que bueno, muchas gracias, Franco, por tu tiempo. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, y ahora seguimos con más Wake Up TV. Espero que les haya sido útil esta información, que son pequeñas cosas que a veces no prestamos tanta atención y que son esenciales para poder pasar un día genial en la playa. Así que bueno, los esperamos aquí desde Rumipal en la próxima pantalla de Wake Up TV. Lo principal de todo en el campeonato de la final del campeonato de Jet Ski del Provincial cabe destacar que lo más importante es justamente que se hayan logrado hacer las federaciones, que las asociaciones tienen en funcionamiento, como así también el trabajo en conjunto que venimos haciendo en este caso en lo que son deportes náuticos con todo lo que es la cuestión de seguridad náutica, con recursos hídricos y principalmente a través de la federación y todos los deportistas federados son los que nos están dando la posibilidad de poder realizar todos estos campeonatos de manera segura y por supuesto hoy, según lo que me han informado los organizadores, tengo entendido que hay un récord de inscrito que bueno, eso implica que hay un trabajo bastante bien realizado, un trabajo profesional, entre tanto el equipo de Córdoba que como así también los miembros de la federación y por supuesto en este caso los que están llevando a cabo el campeonato provincial de Jet Ski, que realmente están haciendo un trabajo impecable. Córdoba X es justamente un programa de la agencia Córdoba de Deporte el cual nuclea varias disciplinas que nosotros las separamos en tres tipos de deporte, deportes de agua, deportes de tierra y deportes de aire. Los separamos de esa forma por el propio hecho de donde estamos parados en este momento, por así decirlo, todo lo que sean deportes náuticos lo encasillamos en un lugar, todo lo que son deportes de tierra, como sea BMX, street, rollers, skate, longboard, luge, drift track, bueno, y otra serie de disciplinas como así también lo que son deportes de aire en cuanto a parapente, paracaidismo, vuelo en planeadores, por eso lo encasillamos de alguna u otra manera en esas tres federaciones, como así nosotros las llamamos, ¿no? no solo por el ámbito de práctica, sino también por la legislación que los regula, porque es fundamental, no es lo mismo los permisos que uno tiene que gestionar para un campeonato de agua, llámese en este caso de moto de agua y jet ski, que un campeonato de aire, llámese de paracaidismo, parapente, el cual lo mismo pasa con tierra, por eso un poco el encasillamiento de cada una de las disciplinas en los tres diferentes ámbitos, ¿no? en este caso, bueno, estamos en pleno embalse, el día realmente nos está acompañando espectacularmente, hay una tormentita ahí dando vueltas, pero sabemos que no va a venir hasta que termine el campeonato, así que estamos vanos. Nosotros desde que nació Córdoba X, justamente lo primero que nosotros nos dimos en el primer año de vida fue darle visibilidad a todos estos deportes y es que nosotros somos los convencidos de que lo que saben dónde se practican y quiénes son los que practican, somos nosotros. Nosotros me refiero al grupo de gente que estamos atrás de todas estas disciplinas, ¿no? Por eso los eventos Córdoba X nos han dado una mano muy grande de darle visibilidad, cosa que la mayoría de la gente puede empezar a saber de qué se tratan estos deportes, que sepan que son deportes que están organizados, que sepan que son deportes que están federados y principalmente saber quiénes son los referentes, dónde se pueden tomar cursos y bueno, principalmente sacar la información con todo lo referido a las disciplinas en el caso de lo que son escuelas, campeonatos, clínicas, bueno, y todo lo referido al crecimiento del deporte en sí. Justamente el crecimiento deportivo nos da la posibilidad de que la gente se vaya sumando porque saben de que estos son deportes que se están realizando de manera segura, con gente muy idónea en el tema y por supuesto regulado por todos los organismos del Estado. Una vez que uno ingresa adentro de la página va a tener todo el contenido al 100% de qué se trata cada deporte, cada disciplina, con un contenido de video, como así también de fotográfico y por supuesto eso va a estar linkeado con lo que son las páginas de las federaciones y para poder saber cuáles son las fechas de los campeonatos, como así también dónde se pueden tomar instrucciones de nivel básico, intermedio, avanzado, que bueno, justamente el tema de la introducción no está bueno porque es como que vos si ya estás practicando el deporte tenés la posibilidad de poder crecer deportivamente a través obviamente de instructores que están calificados para eso. Soy Mariano Schiaretti, vocal de la agencia Córdoba Deporte, estoy a cargo del Córdoba X y desde aquí, desde Embalse, les mando un gran saludo y bueno, los dejamos en Wake Up TV. ¡Gracias! 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 Nos vamos a una pausa en Wake Up TV. Enseguida regresamos. Nos pidieron que hagamos obras e hicimos mucho. Nos piden que sigamos y que hagamos más. Haremos mucho más, pero lo vamos a hacer mejor. El gobierno de la provincia continúa haciendo caminos para beneficio de todos los cordobeses. En las altas cumbres, el gobernador Juan Schiaretti supervisó los últimos trabajos viales de acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que incluyen un nuevo portal de ingreso, un alto nivel de acceso vial y la pavimentación total de la entrada al parque. La provincia ha invertido en este acceso 280 millones de pesos y 70 millones de pesos puso la nación. Esta nueva obra es un hecho clave para el Valle de Punilla, tanto en la conectividad y seguridad del tránsito de pobladores y turistas, como en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna que caracteriza a la quebrada del condorito. Es una gran alegría que ya esté prácticamente listo este nuevo acceso para darle más tranquilidad, más seguridad a quienes nos visitan en nuestra bendita provincia de Córdoba. Córdoba avanza. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Color Mix Pinturerías Nos expandimos, nos diversificamos, nos mantenemos actualizados con las últimas tendencias. Todo para la construcción o remodelación de tu hogar. También somos representantes en todo el país de Axalta, línea industrial y automotriz. Si vivís tu vida plena, ponele color. Vení a Color Mix Pinturerías. En Barale, Sociedad Anónima. Nos renovamos para brindarte la mejor atención en un espacio cómodo y funcional. Somos la estación de servicio más completa. Cajero automático. YPF boxes para el chequeo integral de tu vehículo. Combustibles, GNC, cosmética del automotor y hasta autolavado. En nuestro full, los más ricos cafés y comidas recién elaboradas para disfrutar. Siempre es un buen momento para pasar por YPF Barale. Avenida Sabio, 1990, Río Tercero. Gabriel Mana, Neumáticos. El multimarca referente en la zona. Somos importadores directos, buscando satisfacer las exigencias del mercado. Gabriel Mana, Neumáticos. Visita nuestra web y hace tu compra directa. Distribuimos a todo el país. La Verbena, Casa de Vinos. Somos distribuidores de las mejores bodegas del país que son reconocidas en todo el mundo. En La Verbena, Casa de Vinos, la búsqueda es la expresión más pura y precisa que podemos hacer a la celebración, a la vida. Tenemos una amplia variedad en regalería especial para esos detalles que marcan la diferencia. La Verbena, Casa de Vinos. Avenida 9 de Septiembre 40, Río Tercero. Se necesita un árbol entero para producir 16 remas de hojas de papel. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. 100% sustentable. Menos impresiones, más árboles. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. Cooperativa de obras y servicios públicos de Río Tercero. Estamos cerca de un futuro sustentable. Les dejamos el video web de la semana que seleccionamos para hoy. El año fue 1924. Bound to face the great unknown, a team of aviators became the first of mankind to circle the globe. Bound to face the great unknown, they pursued and explored, and had chased what had yet to be seen. You see, it's in our blood to go beyond what's within reach, but reliant on our boldness to take the first step. Bound to face the great unknown, and find your greatest bones. Nos vamos a una nueva pausa en Wake Up TV. Ya regresamos. En Mercería y Lanería Chita, ya tenemos todo lo necesario para esta temporada primavera-verano. Aquí encontrarás todos los accesorios para lucir a la moda. Chita, Mercería y Lanería, el lugar de Río Tercero que siempre te brinda asesoramiento para estar a la moda. Chita, Mercería y Lanería, Belisarfe el 228, Río Tercero. 55 Racing es la marca del Campeonato Nacional de Motocross y Enduro. Diseñamos el compuesto y el dibujo para lograr el neumático de competición que mejor se adapta a todos los terrenos argentinos. 55 Racing We Are Race Color Mix Pinturerías Nos expandimos, nos diversificamos, nos mantenemos actualizados con las últimas tendencias. Todo para la construcción o remodelación de tu hogar. También somos representantes en todo el país de Axalta, línea industrial y automotriz. Si vivís tu vida plena, ponele color. Vení a Color Mix Pinturerías. Color Mix Pinturerías Se necesita un árbol entero para producir 16 remas de hojas de papel. Sumate a Papel Cero Sumate a la factura digital 100% sustentable Menos impresiones, más árboles Sumate a Papel Cero Sumate a la factura digital Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero Estamos cerca de un futuro sustentable En Barale, Sociedad Anónima Nos renovamos Para brindarte la mejor atención En un espacio cómodo y funcional Somos la estación de servicio más completa Cajero automático YPF boxes para el chequeo integral de tu vehículo Combustibles GNC Cosmética del automotor Y hasta autolavado En nuestro full Los más ricos cafés Y comidas recién elaboradas Para disfrutar Siempre es un buen momento Para pasar por YPF Barale Avenida Sabio 1990 Río Tercero La Verbena Casa de Vinos Somos distribuidores De las mejores bodegas del país Que son reconocidas En todo el mundo En la Verbena Casa de Vinos La búsqueda es La expresión más pura y precisa Que podemos hacer a la celebración A la vida Tenemos una amplia variedad En regalería especial Para esos detalles Que marcan la diferencia La Verbena Casa de Vinos Avenida 9 de Septiembre 40 Río Tercero Gabriel Mana Neumáticos El multimarca referente En la zona Somos Importadores directos Buscando satisfacer Las exigencias del mercado Gabriel Mana Neumáticos Visita nuestra web Y hace tu compra directa Distribuimos A todo el país Sábados por la tarde Desde las 17 Escucha 7030 Un aperitivo de programa En la 97.5 MHz Estación urbana Música Y buena onda En un programa Conducido por el Pela Heshke Agenda Sábados A las 17 horas 7030 Un aperitivo de programa En el mes del mundial Nosotros queremos festejar Un golazo Llevamos 6703 viviendas Entre adjudicadas Entregadas Y en ejecución Mediante créditos De la provincia 6703 familias Que hoy gritan Bien fuerte Tengo mi casa Tenemos nuestra casa Con el enorme orgullo De ser dueños Con la inmensa alegría De haber construido El sueño De la casa propia De 6703 casas propias Estoy muy feliz Muy feliz De no estar en mi casa En mi techo Logré darle Un techo a mis hijos Aparte la satisfacción De uno De que lo puede pagar Que no es un huevo Que viene de arriba Si no es algo Con esfuerzo Que se hace Y uno lo va pagando Del 1 al 10 De orgulloso El 10 100 Vamos a seguir construyendo Vamos a seguir Sembrando oportunidades Para que más cordobeses Cosechen felicidad Vivienda Semilla El sueño de tu casa Crece Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos Hemos llegado al final De este programa Esperando como siempre Que te haya gustado Porque lo hacemos Con mucha dedicación Recordá que podés ver Todos los contenidos En nuestro canal De YouTube Búscanos como WakeUpTV Y suscríbete Para recibir Todas las notificaciones Nos vemos en 7 días Por esta misma pantalla ¡Suscríbete al canal!